¿Qué onda, Ñely? ¿Qué tal lo que andan haciendo? Acá estoy yo, Nelson, recorriendo el Pontalete, ¿no, tío? No sabes, ¿sabes? Todo el patronerío, mira, mira, pues lo que es. Las naves interplatanarias, cheladas, pasan. No vamos a ver un duna acá, ni por casualidad. Todas ni una pared sin roca, todita, todas roca, hasta... Estoy en medio de todo el chetaje, este, no sabes, boludo. No me puedo ni comprar ni un agua. 100 pesos me quisieron cobrar, no sabes, también. Me tuve que venir acá a tomar el agua, el salado, el océano, el río, no sé qué, lo que puta, lo que es. Mira, pues esto, boludo, yo pensé que eran todos pescados, había sido que son todos, andan ahí arriba, un pedazo de madera, ¿no, tío? Anda, pues, toma, más te cocijo a tu casa que un frío, vas a ir a echar la bola, te va a enfermar todo. Pues lo que es el patio de esto, boludo, no sabes, también todos los días, sabes que viene el carpidor, boludo. Siempre, listo, a qué puta, acá le querían meter el julio, sabes cómo te rompen toda la motobajaña, boludo. Bueno, y Eli, mira, pues lo que son los remises acá, no solo le dan ni manijas, no tienen nuestro remisero, boludo. Puro Conti, no más, que la iglesia es universal, no más, le están escuchando por todo. Eso sí que ni un solo croto, no te puedo ver, presenta a mi familia esto, sabes que es fujino, tiran boludo y parando, rajan por el chetaje. No, es pues Nelson para estos lugares. No sé para qué es lo que me traigo acá, ni un caramelo, no me puedo comprar.